Estamos haciendo un control preventivo de tránsito. Todo lo que se relaciona a documentación de vehículos, cédula verde, licencia de conducir, verificación técnica vehicular, después que la gente transita, una medida de prevención para que la gente se acostume a transitar con los cinturones puestos. Más que nada es preventivo, de seguridad y un poquito de educación vial con la gente. Y bueno, cuando encontramos, está el personal de tránsito de la municipalidad corregando con nosotros, ellos son los encargados de elaborar las actas de infracción que luego son derivados del tribunal de falta. Los operativos de ellos se están realizando conjuntamente en este momento con Gendarmería. En otras oportunidades se realiza con policía local de cada comisaría correspondiente al partido, digamos, donde estamos realizándola. ¿Qué documentación les piden a los conductores? Y la básica, la licencia de conducir para el conductor, cédula verde, seguro, BTV. Al no carecer de cédula verde, sí se retiene el vehículo. Ya sea licencia, también la retención, y la BTV también se toma como una retención porque tiene que tener el vehículo a la verificación obligatoria. Las zonas se eligen según en estos momentos, ahora estamos acá, porque es una zona bastante que circula mucho vehículo. La zona le elige el jefe de nosotros. Él nos determina qué zona tiene que hacer, ya sea con Gendarmería o policía. Me pidieron la documentación de la camioneta y la mía personal. ¿Tenía todo el día? Sí. ¿Qué le parece que se realiza en este tipo de operativos? Me parecen bárbaros. ¿Cómo encontraron todos los papeles? Bien, bien, bien. ¿Estaban al día? Sí, sí, sí. ¿Qué le parece que se realiza en este tipo de operativos? Sí, me parece bien. Me parece bien porque de esa manera hay mucha gente que no tiene documentación y de paso mal está en la calle. ¿Usted es de esta zona y vive cerca de Gutiérrez? Sí, soy de acá, de Gutiérrez. ¿Y el tránsito en esta zona es controlado? ¿Cómo es? Sí, 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 es controlado periódicamente. Si no está en Gendarmería, está como es la Guardia Urbana.